Hola, muy buenas a todos, soy Magintrex y os traigo un nuevo vídeo. Hoy os traigo un gameplay en el mapa de Academia, que la verdad es que me salió bastante bien esta ronda. Y bueno, os lo dejo ahí de fondo y vamos a empezar con el tema de hoy. Y bueno, el tema de hoy es el tema este de las conexiones de internet a la hora de jugar. Mucha gente me ha preguntado que conexión tengo de bajada, porque dicen que me ven sin lag, que ellos tienen mucho lag y que parece que yo no lo tenga. Yo tengo 30 megas de bajada de fibra óptica y no porque yo tenga 30 megas de bajada y tú por ejemplo tengas 10 megas o 5 megas o incluso 1 megas, vas a jugar peor que yo. Esto no tiene nada que ver, hay mucha gente que se equivoca con esto. La velocidad de bajada no importa para nada, para nada, para nada a la hora de jugar. Lo que importa para jugar es el ping. Os voy a intentar explicar lo que es el ping. El ping digamos que es lo que tarda, por ejemplo, si nosotros estamos jugando al Gears of War 3 aquí en España. Y bueno, como sabéis muchos de vosotros y para los que no lo sepáis, os lo digo ahora. Aquí en España no tenemos servidores del Gears of War 3 y por lo tanto jugamos en los servidores italianos. Pues bien, supongamos que estamos jugando al Gears of War 3 online. Bien, la consola, cuando nosotros estamos jugando, la consola envía datos al servidor de Italia y recibe datos. Por lo tanto, si tú vives en España y el servidor está en Italia, va a tardar más tiempo en enviar y recibir datos que si el servidor estuviese aquí mismo en España, porque el recorrido que hace es menor, ¿no? Resumiendo, contra más lejos esté el servidor de tu internet, más ping vas a tener. Y contra más cerca esté el servidor de tu internet, menos ping vas a tener y mejor vas a jugar. Por eso muchas veces cuando jugamos contra los italianos, pues le pegamos tres tiros con recarga activa y el chaval sigue ahí de pie, ¿no? Como si nada. Es una esponja que lo absorbe todo. En cambio ella nos tira de un disparo. Nos mata de un disparo. Y bueno, por eso, ¿no? Los españoles estamos en desventaja con ellos por el tema de los servidores. Que aquí en España no hay. Están en Italia. Hay más recorrido para los españoles y para los italianos menos. Y ellos tienen un poquito de ventaja, ¿no? Bueno, se puede decir que bastante, porque un segundo aquí cuenta mucho, ¿no? En los duelos de Nasher, pues tú les puedes disparar un segundo antes, pero al él estar más cerca del servidor, el servidor recibe ese disparo de él antes que el tuyo. O sea, que tú puedes disparar un segundo antes y él un segundo después y os matáis los dos o te matáis directamente, ¿no? Por el tema del recorrido que hay, ¿no? Del ping. Y bueno, el ping va en función de la distancia, pero también va en función de la calidad de vuestro proveedor. Si, por ejemplo, vosotros tenéis ABSL, vais a tener más ping que si tuvieseis cable o fibra óptica. Lo mejor sería, en primer lugar, lo mejor sería fibra óptica, en el segundo lugar sería cable y en tercer lugar el ADSL. El ADSL es lo peor para jugar, pero también es lo más asequible, ¿no? Es lo más económico. Y bueno, si vosotros queréis comprobar vuestro ping, os voy a dejar en la descripción una página, que para mí será mejor. Y bueno, ahí podéis comprobar vuestra conexión de bajada, vuestra conexión de subida y vuestro ping con el servidor de cualquier país. Podéis mirar, no sé, con el servidor de España, de Italia, con el que queráis. Y así podéis comprobar el ping que tendríais en ese servidor, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado este vídeo. Recuerden darle like si les gustó y les sirvió de ayuda. Y si no queréis perderse más vídeos, suscríbanse al canal. Y bueno, eso os lo agradecería mucho. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Sí, sí, ya empiezan a entenderlo. ¡Vámonos! ¡Vámonos!